¡Muy buenas amigos de Youtube! Aquí estamos con una nueva receta. Hoy os voy a preparar una riquísima tarta de mousse de crema pastelera. Y bueno, aquí tengo preparados todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta tarta. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí ya tengo preparada la crema pastelera. Como ya sabéis, vamos a necesitar para ella 500 gramos de leche, 4 yemas, un chorrito de vainilla líquida, 70 gramos de azúcar y 50 gramos de maicena. Bueno, también vamos a necesitar para la base de galletas, pues un paquetito de 200 gramos de galletas y 90 gramos de mantequilla. Para el mousse vamos a necesitar 700 mililitros de nata para montar, 125 mililitros de leche, 100 gramos de azúcar, un paquete de 9 hojas de gelatina y 500 gramos de crema pastelera. Bueno, ya la tenemos aquí preparada, como decía. Y para la cobertura de Tufi vamos a necesitar 200 gramos de nata para montar, 50 gramos de mantequilla y 150 gramos de azúcar. Bueno, vamos a necesitar también un cacito en el que vamos a hacer luego al final la cobertura, un bol bastante grande, ¿vale? Porque luego tenemos que montarlo todo y, bueno, nuestro molde para preparar la tarta que lo tenemos ahí. Y nada, dicho todo esto, bueno, como decía, en principio vamos en primer lugar a preparar la crema pastelera. Bueno, pues antes de nada, de empezar con la receta, lo que vamos a hacer es preparar, ¿vale? La crema pastelera porque tenemos que tenerla preparada antes de hacer la receta, de hacer la tarta de mousse de crema, porque debe de enfriar, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta crema pastelera. Necesitaremos 500 gramos de leche entera, 50 gramos de maicena, 70 gramos de azúcar, un chorrito de vainilla líquida o una cucharada de azúcar vainillado y 4 yemas. Podéis usar también, si queréis, 2 yemas y 2 huevos enteros o 4 yemas. Yo voy a usar 4 yemas, parece que le da un poquito más de sabor a la crema pastelera, ¿vale? Y nada, vamos a añadir todos los ingredientes al vaso. Vamos a añadir, como decía, voy a repetir, las 4 yemas, 70 gramos de azúcar, 500 gramos de leche entera, 50 gramos de maicena y un chorrito de vainilla líquida. Vamos a echarlo todo al vaso. Pues ya hemos añadido todos los ingredientes para preparar la crema pastelera. Vamos a cerrar el vaso y vamos a programar 7 minutos, 90 grados, ¿vale? Velocidad 4. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya ha terminado, la vamos a parar y vamos a reservar, ¿vale? La vamos a echar en algún recipiente y la vamos a dejar enfriar mientras continuamos con la receta. Bueno, pues como os he mostrado anteriormente, en el clip de vídeo anterior, hemos preparado la crema pastelera. Yo aquí, como decía al principio de este vídeo, ya la tenemos preparada, está fría, por eso la hemos hecho con antelación. Y bueno, si la hacéis vosotros, al mismo tiempo que estáis viendo este vídeo, pues ya sabéis que una vez que la tengáis preparada, la crema debe estar totalmente fría, ¿vale? Y bueno, una vez que ya tenemos la crema, que es lo principal, vamos a hacer la cobertura, ¿vale? De galletas. Y nada, vamos a echar en el vaso nuestro paquete de 200 gramos de galletas y vamos a triturarla, ¿vale? Vamos a añadirla al vaso, las galletas. Pues ahí tenemos ya la galleta. Vamos a cerrar el vaso y vamos a programar 5 segundos, ¿vale? Velocidad 10. Bueno, pues ya aquí lo tenemos, ¿vale? Triturado. Ahora vamos a añadirle la mantequilla. Vamos a echar los 90 gramos de mantequilla al vaso. Ahí tenemos ya nuestra mantequilla. Volvemos a cerrar el vaso y volvemos a programar 5 segundos, ¿vale? Esta vez velocidad 5. Pues ya ha terminado y vamos a volcarlo en el molde y vamos a extender y aplastar con una cuchara, ¿vale? De manera que se quede todo el fondo del molde cubierto con esta capa de galleta. Aquí tenemos ya, ¿vale? La base de galleta preparada. Vamos a llevar a la nevera y vamos a continuar con la receta. Vamos a empezar a preparar el mousse de crema pastelera. Vale, pues ya hemos llevado a la nevera el molde con la base de galletas. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a echar en un recipiente, ¿vale? Agua fría. Y vamos a meter las 9 hojas de gelatina, ¿vale? Para que se hidrate. Así que vamos a echarla. Ya tengo aquí el paquete abierto. Y vamos a ponerlas ahí, a que estén en remojo, ¿vale? Y bueno, las dejamos ahí en remojo, en agua fría. A continuación ponemos en un cazo, ¿vale? Los 125 gramos de leche a calentar a fuego medio, más o menos. Y vamos a esperar que se caliente la leche, ¿vale? Una vez que ya veamos que está la leche caliente, lo que vamos a hacer es escurrir la gelatina. Una vez que ya veamos que está también hidratada del todo. Y la vamos a mezclar, ¿vale? Con la leche. Bueno, en principio vamos a esperar hasta que la leche coja su temperatura. ¿Vale? Pues la leche ya está caliente. Y aquí tenemos ya, mirad, la gelatina. Vamos a escurrirla del agua, ¿vale? Para quitar el exceso de agua. Y la vamos a añadir a la leche, ¿vale? Bueno, vamos a escurrirlo bien. Ahí. Y la vamos a añadir aquí con la leche. A ver si me quedan aquí algunas. Una, nueve hojas de gelatina. Ahí lo tenemos. Y lo añadimos ahí al cazo. Y vamos a ir removiendo hasta que se disuelva bien toda la gelatina, ¿vale? Cuando veamos que ya está totalmente disuelta, pues reservamos el cazo con la leche y la gelatina. Y entonces vamos a empezar a montar la nata. Vamos a seguir así moviendo hasta que veamos que ya la gelatina está totalmente disuelta. Bueno, pues ahora ya sí, ya la tenemos totalmente disuelta e integrada con la leche. Y bueno, ya hemos apagado el fuego, vamos a reservar aquí, ¿vale? Y vamos a ponernos a preparar la nata montada. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser montar los 700 gramos de nata montada. Pues nada, ya tenemos aquí la nata montada, los 700 gramos de nata montada. Y yo le voy a añadir, ¿vale? Una cucharada, bueno, una cucharada, sí, la lengua que tengo aquí de silicona, de queso de untar, queso filadelfia o podéis usar otra marca. Porque a la hora de montar la nata, ¿vale? Va a hacer que sea más... A ver si puedo despegarlo de la lengua. Vamos a ver... Ahora... Bueno, vamos a echarle esta cucharada, ¿vale? Para que la nata nos monte mejor y se quede más consistente. Y bueno, ahora sin temperatura, o sea, ni tiempo, vamos a ponerla a velocidad 5. Y vamos a estar pendientes hasta que veamos que está totalmente montada la nata, ¿vale? Pues bueno, mirad, yo en 41 segundos, mirad cómo me ha quedado esta nata. Y el truquito que digo de los de la cucharada, la verdad es que hace que la nata quede con una textura y una consistencia súper, súper dura, ¿vale? Y bueno, vamos a reservar, ¿vale? Ahora en un bol y vamos a lavar y secar bien el vaso. Y vamos a hacer, con los 100 gramos de azúcar que necesitábamos, vamos a hacer azúcar glass. Para ahora, con la misma espátula, lo vamos a mezclar en el bol, ¿vale? Bueno, vamos a reservar la nata en nuestro recipiente que tenemos aquí preparado. Aquí la tenemos ya, la voy a meter en la nevera, ¿vale? Mientras preparo el vaso, lo lavo, lo seco y preparo el azúcar glass. Hoy se me traba la lengua. El azúcar glass. Y nada, bueno, vamos a llevar a la nevera. Pues como decía, vamos a preparar el azúcar glass. Vamos a añadir los 100 gramos, ¿vale? De azúcar al vaso. Y vamos a programar unos 20 segundos, más o menos, a velocidad 10. Vamos a echarlos en el vaso. Vale, pues ya lo hemos echado en el vaso. Vamos a programar 20 segundos, ¿vale? Y velocidad 10. Ya terminado, vamos a bajar todos los restos de la pared del vaso. Vamos a reservar para ahora después mezclarla con la nata. Y vamos a continuar haciendo el mousse de esta tarta. Aquí tenemos ya el azúcar glass. Hemos sacado de la nevera la nata montada. Y lo que vamos a hacer ahora, no es necesario lavar el vaso del azúcar, ¿vale? Aquí tengo la crema pastelera. Como ya sabemos, está fría. Y bueno, al estar fría, pues mirad, está más bien dura. Así que lo que vamos a hacer va a ser volver a echarla en el vaso. A ver si cae, ¿veis? Ha caído ahí en un tranco. Y vamos a... Pues eso, vamos a darle unos minutos. Unos minutos, no, perdón. Unos segundos. No le vamos a dar tiempo, ¿vale? Vamos a poner la velocidad 6. Para que se vuelva a quedar. Vamos a ver, 6 segundos, velocidad 6. Vamos a ver cómo está. Pues a ver si me parece bien. Aquí la tenemos. Y ahora sí, vamos a volcarla, ¿vale? En el bol grande que tenemos aquí preparado. Aquí la tenemos ya volcada en el recipiente grande. Y vamos a mezclarla con la leche con gelatina que tenemos aquí ya reservada, ¿vale? Vamos a añadirla aquí con la crema y lo vamos a mezclar todo. Con una varilla vamos a ir mezclando, ¿vale? La crema, mirad, que ya va cogiendo otra textura. La crema con la leche y la gelatina. Cuando veamos que ya está totalmente integrada, está ya en su punto, le vamos a añadir la nata, ¿vale? Pero antes a la nata la vamos a mezclar con el azúcar glas. Vamos a seguir moviendo un poquito más y ya seguimos con la nata. Vale, pues ya lo vamos a dejar. Mirad, esta es la consistencia que tiene que tener, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí apartado y ahora vamos a añadirle el azúcar glas a la nata, ¿vale? Con mucho cuidado, poco a poco, para que la nata no se baje. Así con cuidado, ¿vale? Vamos a ir mezclando el azúcar glas con la nata. Y una vez que esté totalmente todo el azúcar ya integrada, vamos a ir echando paladas con la lengua de silicona, ¿vale? A la mezcla y vamos a ir removiendo también con movimientos envolventes para que la nata pues no se baje. Bueno, esto está ya casi que ya. Vamos a parar. Pues bueno, ya tenemos por un lado la crema pastelera mezclada con la leche y la gelatina y por otro lado tenemos la nata montada. Y ahora vamos a ir añadiendo, ¿vale? Así por cucharada la nata y vamos a ir mezclándola de manera envolvente como siempre para que no se nos baje la nata, ¿vale? Vamos a ir mezclándola así bien y vamos a ir añadiendo toda la nata hasta que esté toda totalmente integrada con la crema. Esto ya está preparado. Hemos sacado el molde de la nevera y vamos a echar, ¿vale? La mezcla en el molde. Aquí lo tenemos y ahora sí vamos a llevar a la nevera, ¿vale? Durante unas dos horas para que cuaje totalmente antes de seguir, bueno, con el último paso que es hacer la cobertura de Duffy, ¿vale? Y nada, bueno, como la cobertura hay que hacerla justo cuando vayamos a cubrir la tarta, pues por eso hay que meterle a la nevera dos horas, ¿vale? Vamos a meterla dos horas y después continuamos con esta receta. Bueno, pues ahora ya han pasado las dos horas y tenemos totalmente cuajada la tarta que la tenemos en la nevera y ahora sí es el momento de preparar la cobertura de Toffee. Toffee, Toffee. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, se escribe Toffee. Así que nada, vamos a añadir, ¿vale? Bueno, para esto necesitábamos 200 gramos de nata, 50 de mantequilla y 150 de azúcar, ¿vale? Ya lo tengo ahí pesado y preparado y nada, tenemos el cacito puesto a fuego y vamos a añadir el azúcar, ¿vale? Vamos a añadir los 150 gramos de azúcar y vamos a dejar ahí sin mover de momento, ¿vale? Que se tueste bien el azúcar. Mientras tanto, mientras se va tostando el azúcar, ¿vale? Vamos a añadir los 200 gramos de nata en un recipiente. Yo voy a usar este mismo en el que tenía el azúcar y lo vamos a llevar al microondas, ¿vale? A calentar durante un minuto y medio más o menos. Bueno, pues mirad, esto es a lo que me refiero, que se vaya tostando, ¿vale? El azúcar, la vamos dejando ahí, se va haciendo como un caramelo. Una vez que esté toda totalmente fundida y negra, como digo yo, lo vamos a apartar y vamos a incorporar, ¿vale? En la nata que tenemos en el microondas durante un minuto y medio o dos minutos, ¿vale? Vale, pues esto está ya en su punto, mirad. Se ha hecho prácticamente el caramelo. Ahora vamos a añadirle la nata que la acabo de sacar del microondas, mirad, está caliente. La vamos a añadir, ¿vale? Y la vamos a remover también. Tenéis que tener mucho cuidado porque aunque esté apartado del fuego, ¿vale? Y cuando la estéis añadiendo al cazo, ir haciéndolo poquito a poco porque tiende a hervir, ¿vale? Mirad, conforme le vais echando la nata, pues va subiendo. Así que mucho cuidadito de no quemar, ¿vale? Bueno, esto una vez que ya está todo mezclado, le vamos a añadir la mantequilla. Vamos a añadirle la mantequilla que la tengo aquí preparada. Y vamos, vamos a ver si puedo añadirla. Un momento. Aquí la tengo. Pues lo vamos a volver a llevar, ¿vale? Unos segundos más al fuego. Como unos 10 o 15 segundos, ¿vale? Para que la mantequilla se deshaga totalmente. Más o menos vamos a calcular unos 10 segunditos, ¿vale? Vale. Vale, pues ya hemos apartado del fuego, ¿vale? Totalmente está ya mezclado y derretida la mantequilla. Y aquí tenemos ya la cobertura. Ya hemos sacado de la nevera la tarta que está totalmente cuajada. Y vamos a esperar, ¿vale? Que se fríe un poco porque ahora mismo está a bastante temperatura. Vamos a echarla encima de la tarta y vamos a llevar de nuevo a la nevera hasta que cuaje totalmente esta cobertura. Bueno, pues mirad. Ya hemos cubierto toda la superficie de la tarta, ¿vale? Y he reservado aquí en una manga parcelera un poco. Ahora una vez que la desmoldemos le vamos a hacer así como una especie de chorrete por todos los laterales, ¿vale? Y nada, bueno, vamos a llevar otra vez a la nevera lo que es la tarta. Para que cuaje un poquito más antes de desmoldar lo que es la cobertura que le hemos puesto a esta tarta. Bueno, pues ya la hemos sacado de la nevera. Y mirad qué pinta que tiene. Hemos echado un poquito de nata montada por encima. Y ahora os voy a cortar un trocito para que veáis el corte que tiene. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, cuidaditos arriba, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!